Búscalo más, grita lo más, lo que has de precisar, mamá, y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza de lugar Cuando cojas un fruto, con espinas por fuera, y te pinchas la mano, te pinchas en vano Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano usa siempre un palo más Fíjate bien, usarás la mano cuando tomes el fruto del banano Lo más vital en esta vida lo tendrás, te llegarás Búscalo más, grita lo más, lo que has de precisar, mamá, y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza de lugar Te llegará lo más vital en esta vida, tú lo tendrás ¡Gracias! 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 Amén